Chigakso capítulo 9 Ya ni me acuerdo En que nos quedamos pero bueno vamos a ver Nos quedamos en que estaban ya en la competición Y salió el rubio Y la chica Y ahí le toca salir Arima A ver como lo hace Que se está echando en la nariz Uy que es eso Ah eso es cuando era pequeñito Ah si toco yo En imaginación La vaina Oh Ostras dejó todos los deportes y el arte para dedicarse al piano full es muy bonito este anime ¡eh! ¿está donde la mamá? ¿a color? ¿la mamá de Arima? del morrito pues no lo sé o esta es la profesora ¡ah! ¿puede ser? sí creo que sí ¡qué tristeza! ¿a poco nos quedamos si ella seguía tocando? eeeh no me acuerdo si había terminado de tocar creo que sí porque ya el público le aplaudió y todo sí, 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 ya había terminado estamos en momento de repetición entonces no le hemos visto esto sí, mira, ya era hola, Ferchito y a todo el mundo ¡weeeh! si habíamos terminado de verlo no quería decir nada pero yo también la siento golpeada o bien parada vale, soy Cassetti ¡ay! en mi imaginación ah, sí, en tu imaginación claro ha tocado muy bien no sé si me gusta más él o ella a mí me gusta ella le puso más emoción porque va caminando así se rozó ataque de ansiedad ahora lo agarra chingasas sí, va por él ¡ah, caray! ¡ah, caray! ¿se van a besar? ¡oh, my God! Juanita, tú no no, creo ¿no? besalo Pues esa canción era para él Puede ser Pero yo le hubiera dado un besaco Para ti papi Le hubiera dicho Maruma baby No, porno Ya va celosa esa Esa pendeja me lo quiere bajar ¿Eh? Mejor ya va mucha medicación Sí la miré Ahora ha he captado Es cierto que sigue él Uy no Allí hay una madurita Dice Ay no Ya empieza Ahora me estoy poniendo muy nerviosa Tocque esta es una madurita Yo 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 Lo Yo Yo pero por qué tiene desventaja no sé estoy nerviosa romperes la cola estoy nerviosa prepárense para escucharlo no eso se spoilen porque ahora siento que va a pasar algo ya sabías algo bueno o algo malo miren si no me digan nada hasta que no se acabe el camino ahí va Belén y la piel ahora ella empieza, corre el gato oye tenía llenos de moretes el brazo ¿quién? el niño estaba todo aquí dios mira, mira, ve a su madre ¿le pegaba a su mamá? a la vida que extremistas ay pobrecito no mirías que su mamá le pegaba yo creo que le pegaba cuando se equivocaba yo también lo creo ay, el tarro de pato si le ponen esa animación a la madre es porque era traumático estar con ella cachatele mentir bueno, que discutí hoy que llegó ¡yes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo mejor también puede que esté así porque ganó muchas veces y él esperaba salvar a su madre pero no la pudo salvar. Claro, es un daño psicológico a su madre. Es el trauma, claro. No sé si llorar o enojarme. Yo me enojaría. Respira hijo, respira. ¿Para qué tú puedes? No sé si llorar. No sé si llorar. No sé si llorar. No sé si llorar. Yo lloro. Solo lloro. Solo lloro. Fue una diapositiva. Ay, cabrón, me asusto Perdona, se me ensaló la palabra Señor, el trauma Qué bonitos estaban ¿Verdad que sí? Bueno, están muy bonitos Es que ahí están pequeñitos ¿No hubo qué? Menudo trauma en serio Pobrecita No me imagino lo que tiene que haber pasado ¡Pikachito! 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 Tranqui, Gonzalo Ahí es donde se ponía la mamá entonces Espero que no mire para arriba A lo mejor se equivocó cuando la mamá lo fue a ver Y piensa que por eso se fue Y se murió Es por eso, porque no la pudo salvar A lo mejor le tocó bien o algo así Ay, yo creo que va a ser algo así Me da más calor A ver, ahí va a ser ¿O no? ¡Oh! ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Pero qué hace Dios? Ay, la madre A la madre Literal Con razón Iba lleno de morados El pobre Qué fuerte Está sobrante Está sobrante El pobre Cualidad ¿Qué es ¿Pero qué? Ay, la madre ¡Oh! ¡Hala, qué triste! Esas fueron las últimas palabras que le dije ¡Qué feo! ¿Qué Alessandra te dijo? ¡Menudo trauma! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me lo esperaba! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Y tuve un salón! ¡No me digas! ¡No me digas! Estos son traumas Estos son traumas Se murió ahí donde quedó Donde le dijo esas palabras y se murió ¿Cómo fue? No, pues es que fue el último que le dijo Porque murió ese día Dios Haga eso ¿Dónde quedó? Hombre, ya que murió ese día ya sé pero No ¿Se acabó? No No me digas Qué capítulo tan más fuerte Estos sí son Recuerdos de Vietnam Ahora sabemos por qué tiene tanto trauma con la mamá Qué trauma Pero no esperaba que sus últimas palabras fueran esas Tampoco esperaba que la madre Lo maltratara Por eso es que Tremendas golpizas que le daba Normal que el niño Se rebelara y le dijera esas cosas Pero pues También el trauma de decirle eso A tu mamá Y que justo se muera Qué feo, ¿verdad? Y cómo Bueno, es que no me imagino Avanzando el anime Cómo él va a poder superar eso Aquí ya se equivocó Aquí ya la acabó No, aquí ya no Ya no va a ir a la final Por lo menos que vaya por puntos Pero por lo menos No No sé No sé cómo va a continuar el anime y eso Pero O a lo mejor él Decide terminar No sé Con eso del piano O con su vida Ah, no, te saliste Pero por qué todo tiene que ser de muerte Espérense ¿Por qué? No sé, no sé, no sé Bueno, la cosa Las cosas feas ¿Por qué? La cosa es que Él tiene que superar ese trauma Como sea Yo no lo veo tan deprimido Porque antes de eso estaba bien El muchachito Estaba bien Él está bien cuando no toca el piel Por eso Pues que no lo toque Porque sea feliz y ya está Pues puede ser Porque Hay que revivir a la madre No, no, no La madre Creo que es mejor que no revivir Porque le pegaba mucho Pobrecito No, no